El desfile principal se realizará el 19 de noviembre en Dirian, Bacarazo. La cuna belgüegüense será escenario de la mejor exposición de caballistas. Asimismo, en Juigal Pachontales, otorgarán reconocimientos a montados y autoridades de varios municipios del país. Para decirle un dato estadístico, nosotros tenemos un promedio de 2.8 hípicos por fin de semana. O sea que todos los fines de semana estamos activos. Eso significa que se movilizan alrededor, por fin de semana, más de 4.000 caballos. Por fin de semana se movilizan. Montar a caballos en las fiestas tradicionales es parte esencial de la cultura nicaragüense. Cada fin de semana se realizan al menos dos desfiles hípicos en el país. La mayoría de los caballistas son jóvenes y un porcentaje importante mujeres. Este próximo domingo viene el hípico de Bluefield. Vamos bastantes mujeres. Estamos desplazando a los hombres casi. ¿Qué hace que las mujeres ya perdieron el miedo? ¿Hay más fervor? Claro, claro. Ya perdimos el miedo. Hay más fervor. Hay más algarabía. Hay más alegría. En las montadas que hay nos comunicamos. Vas a ir a la montada tal día. Vamos, nos encontramos y hacemos un buen grupo de mujeres. Además de fortalecer las tradiciones, cada fin de semana los desfiles hípicos dinamizan la economía creativa en varios municipios de Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.